Por qué te marchas Mira que paso toda mi vida No más pensando si volverás Nunca me olvides, trieta de mi alma Que yo me quedo pensando en ti Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste a mi amor ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Es el destino que nos separa Tal vez mi suerte sería llorar Si un día en la vida vuelvo a encontrarte Para jamás dejarte de amar Destino cruel Te llevaste a mi amor ya de tanto sufrir Ya no siento el dolor, ya no puedo llorar Ni tomando licor Ni tomando licor Ni tomando licor Ni tomando licor Si estudiar Que me hace Que tiene